¡Vamos a pasarnos un poco ahora a la parte de las bebidas porque le tenemos algo muy especial, vean esto! Zagaparrum, la esencia, es una experiencia creada para vivir momentos únicos, resaltando la gastronomía mexicana. Un espacio itinerante y temporal para descubrir a través de los sentidos, la historia, el legado y los sabores a uno de los rones más distinguidos, Zagaparrum. Estamos con Ricardo Nava, él es mixólogo invitado en Zagaparrum, la esencia, y nos va a preparar dos rings. Ricardo, ¿nos puedes decir cuáles son? Claro que sí, el primero se llama Zipacate, es un cóctel inspirado en las playas, sobre todo por la fusión que hay entre el agua de coco que lleva nuestro cóctel, ronzacapa 23, jugo de limón eureka, jarabe de especias que contiene clavo, cardamomo, jengibre, vainilla y canela, y también lleva aromatizado con aromático de angostura. 60 mililitros de sacapa 23, 25 mililitros de jugo de limón amarillo, 25 mililitros de jarabe de especias, 30 mililitros de agua de coco, dos dashes de angostura, agitar todo muy bien con hielo, en copa copet, y aromatizar con spray de angostura. ¿Y el segundo drink? El segundo se llama Fraile, es un cóctel que está inspirado también en toda la colonización, cuando llegaron los monjes dominicos a colonizar la parte de Nueva España y por consiguiente también Guatemala. Fraile, 50 mililitros de sacapa 23, infusionado con tizana de dominico, 15 mililitros de campaglia, 15 mililitros de Pedro Jiménez, un dash de bitter de café de olla, enfriar muy bien con hielos y servir en vaso fashion, decorar con un plátano dominico frito con caviar. Con imágenes de Elias Mateos, informó Leticia Casarín. Es para que se la pase muy bien, le vamos a enseñar mucho de coctelería y de mixología, yo sé que está muy en tendencia. Y ahora nos tocó el turno de este ron, que se llama el ron que vive en las nubes, porque, ah, tú fuiste, tú fuiste a Guatemala donde se hace. Yo fui a Guatemala, sí, a donde se hace, pero no fui precisamente con los de sacapa. No sé si es donde está, y si está hasta las nubes. Son 2,300 niveles sobre el mar, algo así, justamente porque yo también fui a una vez a sacapa roaming, o sea, esto da una explicación que ahora sí que tiene, ahora sí que... Este ron es muy especial porque justo se añeja en las alturas y tiene una mujer que es la Master Blender, que es una de las Master Blenders más importantes en el mundo y es mujer, entonces yo creo que por eso también es tan especial. Cada año esta marca hace una instalación efímera de una casa en donde diversos chefs colaboran con esta Master Blender para hacer un menú especial que maride con todos los sabores que tiene este ron. Y bueno, en esta ocasión estuvieron chefs como Jorge Vallejo y otros tantos mexicanos que le dieron un toque como muy especial a la noche. Sí, lo importante también de este lugar es que son como varios salones en donde puedes vivir distintas experiencias, que la verdad a veces es muy rico porque luego, bueno, no puedes ir a comer, pero nada más quieres ir como por la copa, entonces bueno, pues vas, ya te echas unos drinks y comienzas la fiesta. ¿Y qué mejor es a que parlo que es? De los mejores ines que para mí es mejor. Hoy nos fuimos con nuestros consentidos, ya sabe, entonces pues ahí está, para que pueda tener una opción de bebida, le vamos a ir presentando muchas más y por hoy así. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!